A inicios del próximo año, se podría establecer en la localidad una empresa bilingüe de asesoría telefónica con capital estadounidense, pues en estos días, representantes de la misma visitan la ciudad para comparar las ventajas que representa con respecto a Tijuana y Guadalajara, informó el subsecretario estatal de Economía, Juan Ubaldo Benavente. Dijo que de instalarse este nuevo call center, generaría alrededor de 400 nuevos empleos, apoyando la recuperación de plazas en el sector. La visita de una empresa, es una empresa estadounidense que está interesada en establecerse aquí en Ciudad Juárez. Van a estar el día de hoy, vamos a estar visitando los diferentes parques industriales y por ahí del día de mañana vamos a tener varias presentaciones en la oficina aquí en la subsecretaría de Economía del Gobierno del Estado, en las cuales vamos a decir las bondades y con qué es lo que cuenta la ciudad. Obviamente uno de los puntos de referencia o de interés por parte de ellos va a ser que las personas sean bilingües. Quieren estudiar y quieren ver, a ver qué tanta competitividad tenemos con Guadalajara, aquí en Ciudad Juárez y con Tijuana. Aproximadamente son 400 empleos. La inversión todavía no la tenemos ahorita determinada, todavía ahí todavía no sabemos el dato. Comentó que Ciudad Juárez tiene un alto grado de competitividad con respecto a personas bilingües. Prueba de ello es el constante sobrecupo en el Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sí, de hecho, como un dato importante, quiero mencionar que el Centro de Lenguas de aquí de Ciudad Juárez, que es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, siempre ha estado lleno, siempre está sobrecupo. Entonces ahorita lo que estamos tratando de establecer es cierta relación también de los call centers con este tipo de universidades y con instituciones educativas, de las cuales podemos determinar y podemos decir que sí somos competentes bilingüicamente hablando a nivel nacional. Mencionó que además de saber inglés, los aspirantes a laborar en dicho centro deberán tener conocimientos de aparatos electrónicos, pues el trabajo será brindar atención técnica al respecto. Para Megaradio, Luis Alberto Orozco.